y te deseo feliz navidad también yo te deseo lo mismo y te voy a dar al rato un abrazo no tan verdad una vez al rato ahora nada más una garradita de mano gracias los queremos nos vemos hola hola si que pasa bivia ¡Ah, hola, Andrés! ¡Qué maravillosa sorpresa es que llames en un momento tan especial! ¿Puedes creer que la Navidad vaya a llegar tan pronto? Y como puedes ver, la emoción está por todas partes. Estamos preparando el trineo. Los renos comen la cantidad justa de líquen mágico y esperamos a que se envuelvan los últimos regalos. Entonces, empezaré la gran noche que tengo por delante. ¡Oh, mira! Ya casi hemos terminado. Te contaré un pequeño cefeto. Podré saber cuál es tu regalo. ¡Andrés! Gracias a esta etiqueta especial, también contiene todas las cosas importantes que necesito para entregar tu regalo esta noche. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sé exactamente dónde debo dejarlo. También sé dónde poner tu regalo. ¡Oh, nuestra máquina de envolver no parece que esté contenta! Seguro que es solo un pequeño contratiempo. Parece que tenemos que mirar dentro para ver cuál es el posible problema. Andrés, ¿podrías ayudarnos a elegir dónde mirar para que podamos solucionar el problema? ¿Puedes? ¡Oh, estupendo! ¿Qué panel te gustaría elegir? ¿Quieres que miremos en el panel rojo o en el verde? Muy bien. Parece que mi duende inventor está llegando al fondo del problema. Me pregunto, ¿qué encontrará? ¡Ja, ja, ja, ja! Poro siempre quiere encontrar un lugar cálido donde acurrucarse y dormir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Precioso! Por fin, está listo el último regalo. ¡Andrés! Muchas gracias por ayudarnos a preparar la gran entrega de regalos. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy pronto llegará el momento de emprender mi gran viaje. Intenta dormir. No tardaré mucho en llegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso es verte! Voy de camino a hacer un trabajo especial porque es tu cumpleaños. ¡Ja, ja, ja, ja! Necesito entregar algo muy importante. Cada estrella del cielo es parte de una constelación y tiene un significado especial. Ahora, para tu cumpleaños, esta hermosa estrella se unirá a las demás para crear algo especial solo para ti. Creo que tendré que agregar un poco de polvo mágico para ayudarla en su viaje. ¡Ja, ja, ja! Andrés, tienes 70 años, ¿no? Mira, esta nueva constelación es en tu honor. ¿No es hermosa? ¡Ja! La señora Kloss y los duendes están preparando una sorpresa especial. Debemos darnos prisa. No nos la queremos perder. ¡Te veré allá! ¡Vamos, mi reno! Andrés, parece que regresamos justo a tiempo. La señora Kloss y los elfos tienen una sorpresa especial para ti. ¡Qué maravillosa sorpresa! Mi querido niño, ¡feliz cumpleaños a ti! Andrés, es tu cumpleaños, así que creo que deberías tener el honor de apagar la vela. Tendrás que soplar muy fuerte porque estás en un país muy lejano. Pero sé que puedes hacerlo. Ahora, restira hondo. ¡Oh! ¡Ya casi! Te estás acercando. Tratemos de nuevo. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es maravilloso! Sabía que podrías hacerlo. ¡Ah, hola, Andrés! Estoy encantado de que me acompañes durante mi pequeño descanso. Me gusta venir aquí para escuchar cantar a los pájaros. Andrés, sé que actualmente trabajas a tiempo completo. Y también ayudas a la gente. Creo que eres alguien admirable. Acompáñame, me gustaría enseñarte algo. He recibido un mensaje de una persona que se preocupa mucho por ti. ¡Tu admirador! Quería enviarte una cosita porque eres una persona maravillosa. ¡Oh, aquí está! ¡Gracias, Nora! Admiro tu forma de luchar. ¡Andrés! Fue un placer verte en el Polo Norte. Te enviamos todo nuestro cariño. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Feliz Navidad!